En España batieron un récord de trasplante de órganos, ya que en un solo día se consiguieron 45 procedentes de 16 donantes, dos de ellos vivos. No se trata de más barato por docena o que haya una idea de romper una marca, pero pues es lo que están diciendo desde la península ibérica, tres de los trasplantes cardíacos se han efectuado en pacientes en urgencia cero, los que pueden morir si no reciben un órgano en forma inminente y dos de los hepáticos en situación muy grave. El anterior récord se realizó el 26 de junio de 2012 con 36 trasplantes en 24 horas. Quiere decir que las circunstancias están llegando a un punto extremo, porque cuando mencionas tantos vivos, bueno, es un donante espontáneo, puede ser un familiar que resultó compatible con ese trasplante y ya, pero los demás son personas en tránsito, en estado comático ya, no pueden estar totalmente muertos. Hay que recordar que esos trasplantes necesitan tener un halo de vida, el paciente, pero ya sin posibilidades de sobrevivir. Entonces, quiere decir que hay una situación dramática, fíjate, para tantas muertes o por accidentes o por intentos suicidios, qué sé yo, pero el número va creciendo y el récord no está en función de que somos un país en peligro o la sociedad está mal, no, simplemente vida por vida. Y hay una buena cultura de la donación, es indispensable para que eso ocurra. Ya se ha fomentado mucho. Que no existe en México, ¿eh? No, ni existirá. Ni sangre siquiera. Muchas veces la Cruz Roja tiene que sentir el apoyo de empresas como la nuestra, que registran una donación un día determinado de cada año, para tener las reservas suficientes, necesarias, indispensables. Y es lo más barato de dar y lo que menos damos, aportar sangre. Sí, porque ahora se garantiza que todo sea inocuo para el donante. Totalmente, no es agresiva ni la extracción y la satisfacción que queda es inmensa. No hay dinero, no hay dinero, es el que quiere. Por lo mismo no hay dinero para dar la vida. Fíjate, la vida no tiene precio y lo puedes dar a través de una sangre, que a veces es muy difícil conseguir determinado tipo de sangre. Y que gracias a esta campaña y a muchas otras que han hecho otros grupos solidarios con la vida y con la salud, se ha logrado tener una buena cantidad de plasma finalmente. Pamela se convirtió en una heroína en Miami. Su sobrino de cinco meses viajaba con ella. Se detuvo en la autopista. Un fotógrafo del Miami Herald pasaba por el lugar y se detuvo y tomó las imágenes. Había llegado a ese punto Pamela con un pequeño Sebastián, hijo de su hermana. Nacido en forma prematura, tenía problema de respiración. Fue al volver del hospital cuando el bebé dejó de llorar y la mujer vio cómo se ponía morado y se quedaba inconsciente en su sillita. Inmediatamente, paró el coche y se puso a realizar maniobras de reanimación respiratoria, según había aprendido en un cursillo. Y se hizo en la boca del bebé con ayuda de otra mujer que se paró a ayudar y un agente de la policía mientras llegaban los servicios de emergencia. Y terminaron de reanimarle tras sucesivas recaídas. Así es. Todo eso. Todo está documentado y pues su hermana estaba delicada, entonces le pide que se haga cargo del bebito, que por su grado de prematurez, pues no hay un desarrollo integral pulmonar de las vías respiratorias. Pequeños cuadros de apnea, se interrumpe la respiración y el problema es que está muy chiquito y queda inconsciente. Entonces se detiene, se le ve hincada practicando estos primeros auxilios y luego se le ve como una mujer al lado. Y el que realmente saca al niño del cuadro es un médico que iba de pesca o de paseo con sus dos hijos, con sus shorts, a gusto, domingo, familiar. Se da cuenta, detiene su auto y se baja y él es el que en la foto final, él está abrazando al bebé, la tía está llorando hincada en la carretera del asfalto y la mujer consolándola y un policía y se fue reuniendo la gente. Pero frenó el auto y se bajó y ahí a pie de la carretera se puso a darle primeros auxilios, desesperada. Y reaccionaba el chiquito pero volvía a caer en estado, pues, de apnea yo le llamo, no sé. Muy interesante, es que es conmovedor todo lo que se refiere a niños o animalitos y están tan bien documentadas estas fotografías o pequeñas escenas filmadas en video que no das crédito que todavía hay cosas tan buenas y tan nobles en este planeta. Además, con la ayuda de otras dos mujeres, ella les dijo cómo hacerlo. Ella sí había tomado el curso. Sí, 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 ella les dijo porque ella conocía el curso pero no sabía que se iba a presentar esto y menos en plena carretera. Entonces volteé al niño y el niño ya va casi, casi moradito. Qué desesperación. Y qué responsabilidad es el hijo de tu hermana. Aquí hay otra emocionante historia. En Estados Unidos, un padre con cáncer se despide de su bebé antes de morir. Es un estadounidense de 27 años, fallecido hace un mes. Pero antes quiso dejar a su pequeña un video para que nunca le olvide. Cuando se grabó, era un orgulloso padre primerizo de 27 años que vivía en Seattle, en Estados Unidos, junto con su bebé de 7 meses y su mujer, con la que se casó hace 5 años. A los 24 años le diagnosticaron cáncer de apéndice terminal. Tras 3 años luchando contra la enfermedad, 17 sesiones de quimioterapia, varias operaciones y fuertes dolores. Falleció el 14 de enero, pero antes de morir, dejó la mejor herencia para su bebé. Eres mi pequeña niña, te quiero tanto, tanto. Es mi pequeño manojo de alegría, dice desde el sofá de su casa. Un conmovedor video en el que recuerda a la pequeña que todo el mundo se muere, pero que ella es afortunada por poder despedirse de él. Cuando grabó este video, sentía un dolor intenso, pero era consciente de que su coraje a la hora de afrontar la muerte podría cambiar la vida de otras personas. La pequeña es muy pequeña para comprenderlo. Tampoco intuye que esta grabación es una despedida. Ya no podrá retener ese momento entre sus manitas. No podrá volver al acuario con su padre, pero nadie le tendrá que contar quién era aquel señor que se tumbaba con ella para jugar en la cuna pese a los dolores que sufría. ¿También ya viste este video? No, ese no lo he visto, vi el del otro chavo. No es la primera vez. Yo recuerdo que también un hombre sentenciado a muerte se despide del bebé, pero antes del nacimiento, cuando todavía está en el vientre de la madre o algo así. Hay una película de Michael Keaton, y no sé si es Nicole Kidman, donde precisamente él está sentenciado a muerte y hace ese video para que precisamente lo vea su bebé, su hijo o hija, no recuerdo. Y es más o menos la misma historia. Pero es película. Es película con Michael Keaton. Hace algo muy complejo, no nomás se sienta a hablar, sino que realiza una serie de cosas para que su hija lo recuerde. Le va dejando conforme va creciendo. Hay cierta. Conforme va creciendo, le va diciendo, ya tienes tantos y vas a ver ahora esto en la vida, y ahora tienes tantos y vas a ver esto otro. Y cuídate de esto. Camina así. Conforme va creciendo, le prepara toda una guía de vida. Ah, ¿y todo eso es película? Sí. Sí, pero ya la realidad, esa sí te deja sin aliento. Desde 1992, una mujer no corría en gran premio. Pero la escudería Williams anunció que la escocesa Susie Wolf, como lobo, debe ser, ¿verdad? Se convertirá en la primera mujer en 22 años en participar en una sesión de entrenamientos durante el fin de semana para el gran premio. Presión de entrenamiento. Pues sí, pero de todas maneras. Ya, esta que se acaba de morir en España, eso hacía. ¿Sí? Sí. Sí. Aquí hubo una piloto de carreras. ¿Mexicana? No, norteamericana. ¿Jacklyn Evans? Jacklyn Evans, que participó en la Panamericana. Sí, sí, era otra categoría. Un gran turismo. Turismo, turismo, ella corría turismo. Susie se convertirá esta temporada en la primera mujer en participar en una sesión de entrenamientos de un gran premio en dos décadas. Señala Williams en un comunicado que precisó que la piloto participará en entrenamientos del viernes para los grandes premios de Gran Bretaña y Alemania en julio próximo. Aquí una mujer se atrevió. En aquellos años, aunque era gran turismo, de todas maneras competían con automóviles de gran cilindrada, ¿eh? Sí. Deportivos. Y caminos muy peligrosos. Además, una carretera muy angosta, en donde tendía, bueno, se mataron varios. Claro. El más famoso de las víctimas fue aquel Felice Boneto. Así es. Y aquí en México, pues fue este Menocala, ¿no? El Chestrada Menocala. El Chestrada Menocala. Entre Oaxaca y México, que precisamente él era oaxaqueño, creo. Sí. Pero hubo varios más. Hubo norteamericanos muertos. Sí, cobraron víctimas esos. Por cierto, recientemente dijeron que querían volver a echar a andar el Gran Premio de México aquí en la Magdalena Michuca. Y que ya tenían todo en orden. Que ya habían sometido a examen ante organismos internacionales de automovilismo todas las condiciones. No se lo dejaron Slim. Hay un conflicto de intereses ahí entre una compañía que maneja los espectáculos en México y entre los que querían arrancar el Gran Premio. Y no se pusieron de acuerdo y por eso no pudieron arreglar ni la pista para que diera el certificado. Ni juntar el dinero que se necesitaba para invertir. Hace 15 días que se acaba de matar uno aquí en el autódromo. 15... Sí, hace 15 días se acaba de matar uno en la curva peraltada. En una carrera regular. Ahí murió uno de los Rodríguez. Ricardo. Ricardo. Sí, de ahí se mató. Sí, pero sí fueron intereses y todo por pegarle a Carlos Slim. ¿Por qué le iba a poner toda la lana?